Muchas flores en el campo ya dejaron marchitar Entre riego con mi yendo y que he hecho aquel lugar Donde sembraste tu encanto que nunca podré olvidar Cuando yo flore en el campo me acuerdo de un ser querido Cuando yo flore en el campo me acuerdo de un ser querido Motivo bien el yendo, he encontrado más motivo He encontrado más motivo que haberte querido, Pablo ¡Gracias! 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 Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Me da tu beso mi alma para que siga durmiendo Música 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 Música